bienvenidos amigos y amigas a mi canal nuevamente espero que estén muy bien yo acá muy contento cansado por un fin de semana intenso que no terminó incluso para mí fin de semana que trae la increíble histórica cuestión que vivimos acá en argentina que es el desenlace de la cuarta temporada de fms argentina que ya tiene campeón que ya tiene descensos que ya se desarrolló y que ya terminó una larguísima temporada que arrancaba allá por diciembre del 2021 tuvimos batallas recuperativas el viernes y la gran final el sábado me tocó estar me tocó juecear ambos días y estamos acá como siempre un poco para repasar lo que hicimos para pensar a ver muy bien tuvimos mal qué pasó y quiero que empecemos un poco por las batallas del viernes en esta ocasión vamos a analizar la batalla de mecha y clan mecha necesitaba ganar directo para llegar con chances a la última jornada y ahí ganarle directo mp y esperar que la rix le gana directo papo de esa manera mecha salía campeón recordemos mecha salió tercero en la temporada pasada tengo que decirlo a mí en la temporada pasada fue mi favorito fue el que más me gustó y creo que en mí en mi planilla de la temporada pasada de fms argentina mecha fue el que quedó con más puntos obviamente un jurado entero que decidió otras cosas pero a mí me pareció increíble lo de mecha el año pasado y bueno una de las batallas más claves es la batalla con stuart explosiva de la temporada pasada que termina ganando stuart directo y para mí la réplica sino de mecha incluso quizás hubiese pasado otra cosa si esa batalla terminaba en victoria pero bueno sin ir más lejos sin irme por las ramas esto es mecha versus clan por la batalla recuperativa jornada 10 fms argentina 2022 a ver qué pasaba bien arranca la buena energía hay una energía como flotante mis primas salen al instante el precio de ahora no es el precio de antes pero soy cada vez más rapero y cada vez menos negociante ya que no le pongo precio al arte deja que esté flexible tengo un estado estable ya que en casa tengo muebles y tengo cables y ahora comemos carne y pollo y menos fiambre o sea nos hacemos hombres con el hambre soy la leyenda soy el rap pero soy el padre cuando la van a recordarme hasta sus hijos a mí van a alabarme yo me animé antes de que el rap me llegue al coro me llegó el anime yo lo sé yo la animé pero yo no soy goku eso es un anime soy un dibujo soy el brujo la sonrisa te la dibujo porque sé que por dentro estás triste papuco y lo salpico con mis videos con duco una vez estoy bajoneando quizás con quizás con duco es muy difícil te explico papucho estamos laburando mucho aunque quisiera menos cámaras y mucho más orgullo responde mecha está bien te diría estoy ahí de ponerle medio en medio en técnica y F. Maturín volvió a las andadas, no le falta nada Es un arma pesada, siempre viene recargada Me hablan de trailer justo con Klan, por favor La película en 2020 se sabe que ya la vio FMS en 2020, ya sabes lo que te espera El inicio de Mella fue el final de tu carrera Quizás en el final, amigo, estás predecido Porque soy Jigsaw, soy parte de tu destino No pueden evitarme, loco, con mi flow Mi voz es algo inhóspito, a mí Dios me llamó y me vio Me dijo que era algo de otra misión, no me das cómico Me río en tu cara, en la cómic con Kaka Échate faja en el pombo y caja Estoy pasado, vos estás pasado a fajas Hay una diferencia entre P&B, beso pesado Porque él está pasado, pero Mecho está basado Faga, en tu putísima cara, vos no me dices nada Yo vengo por el oro, hijo de puta Mi corazón no está hecho para todo Tengo tanto corazón que maté a Favaloro ¡Una más! Lo siente, sabe bien, el terror de tu inconsciente Hablarme del terror, si le gano como quiero Vacilo en mi triciclo como en el juego del miedo ¡Tiempo! La vuelta en el primer round es en el hard mode Y lo va a arrancar Mecha Voy a hacer un dos, la última, no sé Lo vi mejor a Klan, ¿eh? Lo vi mejor a Klan Mecha muy enfocado, agresivo Pero sus ideas no terminaron de dar esa vuelta roja Que suelen dar en Lizzy Moe Que son tipo... Que te deja como quinquenioso Tres, dos, uno... Klan, pensamos muy diferente y no me pasa nada Con un gesto ya soy la joya y no hablo de Dybala Me habla este hit de Coliseo Se va a morir entre leones Igual que Rafa Diceo En mi diploma Me gané el premio como persona Vos no tenés ni diploma ni flow, sos mala persona Hablarme del real justo daba esa razón Núcleo te votaba siempre, perdiste la conexión Núcleo, este es una mierda Si me habla de armadura Hoy Mecha perfora el Kevlar Y no me hablan de suerte, hermano Porque llego lejos Porque llego el conejo Sin patas, está viejo Freya La llamada, a mí me llaman para el show Te pongo fuego a la cara Como llamarada, Mau Hablarle de peso a Mecha Es incrementar su valor Vos más valoras que flow Yo soy puro, hasta en el lón, hijo de puta Se va a dar Esto es mi rap de activity Clarity Mi freestyle, cuatro cajas equality Hablar de fortuna justo a mí Tranqui papi Tenés más fortuna Solo por fumar más laqui Easy Así es mi rap, Mau Hijo de puta Esto se trata de punchline, no de show Hablar de original Haciendo un punchline Por más que hagas topo Si yo nunca vas a hacer romar Tiempo Buenísimo el Harmo Muy bueno el Harmo Se concentra mucho en los Harmo Mecha Y el sábado hizo un Harmo mejor todavía Medio en técnica Porque en un momento tiene unas técnicas No me acuerdo Tengo que hacer patrón Clan Yo sé quien lo transmite O eso intenta él Porque solamente él le puso precio a su nivel Mecha querer comprar madera pa' después vender Y quemarse fuego vivo Y su grupo con él Eso no es noticia Yo creo en voz Avaricia Pensas que todo es una injusticia Que el núcleo me votaba Y no estaba en el contrato El núcleo me votaba Porque rapeando soy un capo Porque soy famoso como el Deto Famoso como Papo Soy tesoro Soy respeto Si me guardás a mí dentro de una caja Es concreto Que dentro del futuro Seré un trofeo para chetos No, no Yo pongo las firmas monos Si me voy es porque improviso todo No soy como vos No innovo Tus amigos hacen una ranchada para bobos Los fabrican todos Y salen como que cáncula Se van en llantas Yo tengo vueltas llantas Me encantan Son las mismas con las que estaría En un recital gangsta Las mismas con las que pintaría Un par de tres chapas A todo riesgo es esto De rapearme siéndome honesto Cuando me voy te soy honesto En la que viene te reviento Y te lo juro Por auto superarme pelotudo Casi que no uso riesgo Vamos a darle medio igual Y ya está ¿Qué haces? Quedaste cinco puntos y medio abajo en el hard mode ¿Cómo remontás esto con mecha? Muy difícil Prácticamente te decida la batalla Necesitas romperla Romperla, todo mal Vamos con la primera temática Quédate Pachita Mi padre me daba en la espalda con una manguera Mientras mi vieja en la cara con una madera Y yo sigo firme Y yo sigo firme rostro de piedra Sobre mi cara un graffiti Hijo de perra Tu padre está con vos En el cuartito se encierran A contar Guita Y no Tierras Una más Inviertan en terrenos No nos aterremos Hemos mostrado ser padres buenos Elo Han reconocido en todo terreno Soy padre de dos hijos Y de diez mil raperos ¡Caú! La verdad, la verdad, papá Que vos para mí no seas tan indiente Por eso sé bien que me echas rapía Y por eso va a saltar toda la gente Los padres no es suficiente Yo hablando de los padres puedo ser más coherente Porque tus padres fueron como tus dientes Los perdiste por no cuidarlos lo suficiente ¡Pum! Así se hace doble tiempo consentido Me parece muy raro que le diga Perdiste a tus padres por no cuidarlos Cuando en realidad creo que la responsabilidad Viene más del Del padre, ¿no? Del hijo, ¿no? De esas cosas Por eso le salió muy prolija y muy linda Pero el argumento no me No me Cerró tanto ¡Pum! Así se hace doble tiempo consentido Amigo Por eso te muestro que me echas y tienes nivel Mi padre vive de mí Al mismo ritmo que yo vivo de él Me siento Luisito Rey No todos tienen un hijo Luis Miguel ¡Pum! 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 ¡Esos son barras! Yo te bajo Y te mando al carajo Por eso es que te fajo Pero hermanito tenés que entenderlo Que esto no se trata de fajos Porque mi padre me dio la vida Yo le doy la vida Y encima trabajo ¡ÚLTIMA! ¡Pum! Eso manito está muy claro La verdad que no me podés ganar Porque Klan Es un cualquiera Y que me hable de su padre Yo entiendo que no lo quiera Porque mi madre es mi madre Tu madre fue una niñera ¡Tiempo! Se metió un poco ahí con Klan Diciendo que tu madre fue una niñera No cuidaste a tus padres No me terminé de cerrar Igual le quiero dar medio Técnica y flow Sería por la prolijidad Del primer patrón Y en general Se manejó muy bien con el beat Rappiando rápido Muy sólido Bueno, vamos a la segunda temática Si no fuese por ese carros Estaríamos hablando de una batalla peleada ¡Dos! ¡Uf! Por la duda explico Yo no sé si se sabe Se entiende Fuera de Argentina Pero Bilardo Director técnico de Argentina Que una vez No sé si era un mito O pasó de verdad La verdad no me acuerdo Jugaba Argentina contra Brasil Y Bilardo puso Como laxantes En un bidón de agua Y entonces los brasileros Tomaron de ese bidón Y jugaron muy mal O tuvieron que ir al baño O se descompusieron O lo que sea Entonces va por ahí Y va armando toda la narrativa Por eso es muy buen punch ¡No tomar de su bidón! ¡Por favor! ¡Por favor! Eso está claro No sos hardcore No sos para tanto No sos malardo Quieres ser jugador sucio Como elegante y pegarlo Porque tu cielo Es que te represente De este vidón ¡Una más! Eso es juego sucio Es verdad Tranqui No vas a ganarme Ni aunque te vuelva yankee Sobre el juego sucio Estoy tranqui Porque aprendí a jugar Al lado de un nasty ¡Cambio! Bueno buena temática Sonida competitiva A ver Pobre nomato Segunda temática Pobre nomato Agarro rapear Y lo mato Comienza el asesinato Está tan formoteado Pedazo de gato Que te pusieron de temática En este formato El nombre del hombre del gato El hambre del guacho Que rapea hace mucho rato Yo mi nombre no era un sucio Por un contrato No como vos que vas contra todo Ingrato Incluso contra tu peor pro plato Yo por mis hermanos Muero y mato Vos a ellos lo venderías Por un contrato De Red Bull Que te asegure ropa Ingrato Una más Porfa Muchas gracias Ahora se la morfan Hasta en otra galaxia Yo me ensuciaba Pero no por juego Para comer Para queso Y los fideos ¡Tiempo! Tercer round Nos vamos al random Es beatball Claro Bien Eligió new metal Es bueno esta de round De clan Quiero recordar A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy el rapero Que se la rebusca El que rapea De la forma brusca Escúchame Yo soy Bruce Lee Hace tiempo Gil A vos te partí Me habló de lucro Que me votaba a mí Y a vos ¿Quién te votó? Gracias a mí Yo te di el tropeo Y te lo arranco Si quiero Yo te di el tropeo Lo veo Y lo prendo fuego Te lo pateo Este tropeo No es de raperos Este raperos No conocemos Y sin la gente Que vos no sos tan bueno ¡Vale! Te de miedo Cabón Las cosas como son Yo rapeo hasta el cajón De tiembla el betón Rapeo un montón Zorra contra el paredón ¡Una más! Compré ahí Dispara Me esquiva mi mala Libero mis amigdadas Mirá mi sala No me importa nada No es por los puntos Esto es por amar Bueno Vamos a dar medio en escena Está medio poseído A ver Mecha Elige también Elige el audio metal Es más oscuro Me gusta más El otro día muy medioso Me está mejor para raper encima 3, 2, 1 Soy el único que en metal Puede poner a la gente saltar Que saben que no tiene igual Es el restante al A vos darme el título Te pareció mal Desde que yo tengo el título Ya no sos titular ¡Ve! Yo también El título yo no lo necesito Ya sé muy bien Que soy el mejor del circuito Por eso salí tercero Y vos perdiste como bobito Porque un peruano Te hizo pisar el palito ¡Ve! Es así hijo de puta Soy el mejor que no se discuta Soy el mejor Lo entendís hijo de puta Pase lo que pase Esta copa me la chupa ¡Ve! Soy el mejor de la Argentina Tanto en la puesta En el cela Al igual que haciendo el rival Klan dice que el metal Ya no es tan bonito Porque eso no es la DEM Ya no te salva un equipo ¡Ve! No lo necesito El puto me empuja Alto bobo Si Klan no se pega ni solo Me le acerco Y me empuja el bobo Es el único rockero Que no se va Te banca los bogos ¡Ve! ¡Ve! Cuando se banca los bogos Es así No entendís El watch or hit Papo La copa se te escapa Contra mí Hoy no estamos en el obra Pero volví el hit ¡Hit! 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 A veces por ahí Yo sospecho Que alguno Que me va a decir ¿Por qué le pones dos A Mecha así? No fue tan bueno el punch Sí pero Yo valoro muchas veces Que la construcción de Mecha Es buenísima Hay una de no Hoy hubo una ahí Uno de los uno y medio de ahí De recién Que fue hijo de puta Hijo de puta La construcción Pero hay veces que realmente Fíjense que elabora mucha coherencia En todas las líneas Todas las terminaciones también No siempre ¿no? Pero cuando lo hace Por más que el punch No reviente Digo Puta madre Está improvisando algo Con una calidad muy buena Merece Buen puntaje Bueno Nos vamos a los libres Con dominancia de Mecha Pero no está terminado todavía Ataca a Mecha Donde está Klan A ver ¡Uno! Y la verdad que pensamos diferente Muy bueno el color de tus lentes En tres minutos te hace juego con los dientes ¡Bam! Pensamos diferente Y la verdad que yo sé cómo rapearlo Porque me parece que el coquito Fuera del circuito Ya no es para tanto ¡Bam! Tu mente es igual que tus lentes Si no lo entendiste Te lo explico rapeando Tu mente es igual de tus lentes Para ascender siempre Depende con tactos ¡Bam! Si depende de los tactos Sin el tinto Vos no sos tanto Yo sin el tinto Sentí rapeando Tiró tres punch Que eran buenos Buenas ideas Que de conectarlo eran dos Quizás hasta un dos y medio Como le salieron trastabilladas Y con cierta trabada A las tres le tuve que bajar a uno y medio Viajando Porque tengo tactos Sin el tinto Vos no sos tanto Yo sin el tinto Sentí rapeando Viajando por todo el país Representando Vos sin el tinto No sos tanto Pero por lo de quinto Yo te los respeto Pippen Por eso no lo entendiste Vos serás el del quinto Que yo soy el del triple ¡Sigo! Eso es así Con quinto A mí no me interesa Está claro Y lo que vos me digas A mí no me parece En la escena malo Vos me diste el título Está claro Te hubieses anotado Y no puesto Como jurado ¡No! ¡Una más! Él cambió su rumbo Tuvo que ponerse de jurado Porque sabe que a Leven lo tumbo Yo me anotaría este año Y te ganaría como segundo Pero no me dejan Porque salí tercero del mundo ¡Tiempo! Responde Klan Minuto libre Ruido gente No, y no su maestra No, y no su maestra Bueno, un minuto aceptable de Mecha Lástima las tacharitas esas Pues si clavaba este triple dos del comienzo Que eran ideas para dos Estamos hablando de 11 puntos Te jugo porque me va a traer vida A ver Klan ¡Una más! Que fiu 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 Que el papo Fiu 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 Que el Andertan ¡Ah! Está convirtiendo acá Contra el number one ¡Ah! Este está muerto Y ya está tocando el mar ¡Ah! Yo no soy fake news Todos sabemos que sos gar ¡Ah! ¡Ah! Y mala gente por eso arranco tranca La sangre del Mecha combina al fernebranca Soy el trenero y vos el que tira la palanca ¡Ah! Vos el que tiene el corazón y yo el que se lo arranca ¡BRA! Que no me atén Red Bull, no sé Ya hago 8 años compitiendo y después lo logré Y es más grande el sentimiento tanto que vos no sabés El tiempo peleando es el tiempo que lo logré ¡Sí! Vos pasaste del escenario a la PC De la PC al escenario y el rap y el ABC ¡Ah! Vos lo que no entendías, otro te decía, no sé A mí me preguntaban y yo explicaba el por qué ¡Sí! ¡Sí! Porque por algo compite Esto no siempre fue así Nene de Pupitre ¡Nene de Pupitre! No quieras enseñarle del cielo al buitre Tortugas, llego, splinter, cerralo, piter ¡Una más! ¡Una! Vos viste, vos viste Yo te quejé allá todas las cosas que él dijo Y te dije La posta, la que no se finge Face basuras que la despinge Cuando se saca no digas que no te lo dije ¡Tiempo! Uno ahí pero medio en técnica Bueno, buen minuto de respuesta Se cayó un poquito en la última Tuvo algunos puntos flojos pero tuvo algunos puntos altos también ¡Claro que sí! Dos puntos y medio arriba, clan Si Mecha hace la tarea y responde Saca una distancia de dos, tres, cuatro puntos En este minuto queda cerquita la victoria directa Pero no fue el día de Mecha, ¿eh? Tampoco No lo vimos tan afilados para mí Papi Se derrotamos en tres Dos Uno Aparte no sé por qué te sentís tan especial No sé ser mejor rapero ni el más espacial Hay muchos como vos, muchos son iguales Y tu forma de rapear no es espectacular Pero, ¿cuánto habrá pasado que te haces sentir? Tan pesado como el MC con el que venís a competir Yo viví mucho de la vida, ¿vos qué me vas a decir? Es como escuchar a mi primito hablarme y repetir Es de un niño que todavía se sabe mentir Así mismo y para rapear no se sabe decidir Porque quien me gane no me va a destruir Pero que pierda, no es lo mismo de decir Si gana menos, menos cobra Si yo como menos, a este perro más le sobra Y si traigo un ladrillo, se comienza otra obra Están los que corren y están los que cobran Se va a caer Pero no me quedo sin batería Va de real, my friend Yo tengo la batería dentro y el nivel Y a la gente que es así de fake no la quiero ver Hablando de la red, a mí me parece fake Sé que solo gente muy loca me puede entender Esta mierda estaba perdida desde el principio Pero soy rapero hasta muerte, este es mi vicio Tiempo, responde Mecha Un minuto libre, cerrando el cuarto round Bueno, un minuto raro el clan Supo algo de flow porque estuvo musical A ver No Ah, ustedes no están viendo Perdón, ustedes no están viendo los puntos de respuesta Les pido mil disculpas Ahí está Hablar de su primito no es consigna y cosa seria Pero gracias a su prima es que aprueba sus materias Esta mierda es pura respuesta Y me molesta que el clan viene La verdad no me contesta A mí la Red Bull me sube A vos la Red Bull te mata Porque yo tengo medalla Y hoy en día vos solo latas Es respuesta, ¿no? Le habló de Red Bull también Igual me la dan ahora Sobre todo si están oyendo ¿No ven que casi se muere en el beat de doble tempo? ¡Nadie! Clan, por favor no seas tan torpe Te das cuenta que para mí vos sos un deforme Con esos ojos en Red Bull dudo que te transporten Porque con esos ojitos yo parezco más un monster ¡Una más! Clan se fue reforreado, está claro Bueno, es Monster marca competición Su vieja escuela se cree peso pesado Y solamente su moneda cotiza en peso pasado ¡Tiempo! Bueno Tranquilos los minutos de sangre, ¿no? Pero bueno, Mecha, lo que decíamos Le saca 5 puntos Queda muy cerquita la victoria Nos vamos para el Deluxe Mecha, ¿está listo? Sí, papi Cuando usted diga, mister A ver Ok, Coquito Coquito La verdad que Lo que dice el clan Es un concepto bastante Payaso Porque no podés alegar Haberme dado un título En el cual yo salgo tercero del mundo Y vos viajás y Maso, maso Es como que Vos rapeaste Yo rapeé Vos perdiste Yo gané Si vamos al caso Pero Pasa como en la FMS Demostró en Red Bull Que es mucho mejor con el brazo Bueno, dale Está bien Está linda La verdad que Les voy a ser sinceros Hoy me encontré Muy poco conmigo Se puso complicado Lo envié Y dice que me entendió El Ramiro A mí No me importa tu título Pero Yo ya tengo el mío Y la medalla La tengo yo Vos tenés un trofeo De mierda No le mientas A los amigos No ¿Qué? No le mientas A los amigos Claro Tipo Terrible salame Los dos No nos recibimos de arquitectos Nada más que él en una privada Y yo en la UADE Onda Clan El título Es lo mismo Pero hay un título Que no se le alega A todas las masas Porque yo tengo un trofeo Que dice Tercero del mundo Y ese no está en tu casa No, todavía no está en mi casa Qué sé yo Puede pasar Pero mañana me pinta Alicia Y salgo a cazar Ok Yo todavía tengo Muchos años Para intentar Porque tengo muchos años Haciéndolo No hay muchos Que puedan decir eso En mi lugar Ese es un Yo cuando la vi en vivo Dije Es un argumento raro Dice Yo tengo muchos años Para seguir intentando Porque tengo muchos años Haciéndolo Y eso es raro Sería un poco al revés Sería yo recién arranco Así que tengo muchos años Por delante Más allá de que Clan Pueda seguir 10 años más Compitiendo Pero digo Me resulta raro Como argumento Cómo lo usa O sea yo no termino De comprar ahí Vamos a tomar la ecuación Sobre la que Clan Conspira Él Rapea 8 años Amaga que se va a retirar La gana Vuelve Después amaga otra vez A que se retira ¿Sabes qué pasa Clan? Podés volver este año Perderla El otro año que viene Amenazar con retirarte Y volver a ganarla Pero si se dan cuenta Que haces lo de retirarte Solo para sumar puntos Te vas a comer En tu propia parla Aguantá Profesor De la vida Y maestro De la literatura Y la enseñanza ¿Qué? ¿Quién sos boludo? La cara que auspicia La confianza La cara que auspicia La confianza Boludo Yo tengo mis dudas Como todo ser humano Y a mí no me importa El título Es más El título del rey De las plazas No me lo puse yo Me lo dieron Me lo gano Qué raro La rima Le voy a contar Con su propia filosofía Me ve raro Porque hablo Como un profesor De la vida Si hablara Como uno de primaria También te sorprenderías No, no me sorprendería Cuando apreté un porro Probable que el sol Me sonría Son mías Escuchame Si es el son real Esta no Pero la próxima Es mía Pero no esta Gil Igual si querés ganar esta Capaz con esta Sí Madafaka Dejala que fluya Esta no es suya Esta sí es tuya Capaz con esta Sí rimo con énfasis Soy rap hardcore Con éxtasis Yo no podés rapear No sos ni Nemesis Ey Eminem ¿Qué me decís? Uuuuuh Porque soy el que lo mata León S. Kennedy De Nemesis No me podés hablar Porque estoy viendo Tu escudo Y le hacen falta Stars Ya no tengo escudo Sin espadas Más rudo Yo con mis patadas Te rompo el culo Y a vos te estrangulo Le pido el pulpo Estubar Y te lo meto en el culo Nooo Esto guachín Se la agarra con el pulpo Se dan cuenta Estubar había nombrado Un pulpo en su batalla Es un Gil Resendido con el pulpo Y vos sabés que es así Porque el pulpo era el pulpo Paul Y me señalaba a mí Si vos sos el pulpo Paul Porque cada día la escribís mejor Oh shit Esa quinta te sale del corazón Y te vas a envenenar Por tu propia emoción El pulpo Paul no escribía Predecía Lo siento Pero bueno Te gritó el gordo Así que ponete contento Digo Pedazo de choto Seguís consiguiendo un grito gordo Capaz te ganás el loto Yo no me gano el loto Soy la flor del loto Soy de los crotos Rapeo y no soy monoto No tumbo al tonto Yo tengo el trono No lo ganaré pronto Pero valdrá un montón De acá está Copton El jacote estuvo flojo Y la verdad que aunque Le di medio podía ser uno Ni dos postas no me enojo Porque sé que hay genio Me lo cojo No es la flor del loto Hoy la flor de lata Mírenle los ojos Uh 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 Vimís hablando de mis lentes De contacto Sos tan fácil Sos tan blando Uy Yo podría hablar De que vos te tenías Hace no sé cuánto Pero yo rapeo No canto Soy Lucas Santo Tiempo 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 Muy buena la última de Mecha Tiempo Tiempo Contando con nosotros 88.5 a 77 Me dio 89.5 a 79.5 En vivo Bastante parejo Bien Juan Sí Es una victoria clara de Mecha Victoria clara de Mecha En una batalla Floja de los dos Sobre todo Clan Clan tiene un par de tropiezos Tiene un hard mode flojo Ahí pierde como 5 o 6 puntos Eh Y después tampoco se termina de encontrar Y Mecha Tiene una victoria clara Teniendo un rendimiento Por debajo de su promedio Incluso ¿No? No llegó a 90 puntos En general llega En algunas batallas De este año Creo que no llegó En mi planilla Pero en la mayoría llega Y en esta quedó ahí En 88 ¿No? Por ahí 88.5 En Si 88.5 Igual alcanzaba Para ganar directo Y quedar ahí A la expectativa De lo que sucedería Al día siguiente Que él batallaría Contra el Mepay Papo contra el Arrix Tendría que ganar directo Y esperar que el Arrix Le gane directo a Papo De esa manera Mecha se hubiese convertido En el campeón Uno de los mejores competidores De Argentina Mecha sin lugar a dudas Amigos y amigas Hasta acá llegamos Con el análisis Suscríbanse al canal Si no estás suscripto Denle a la campanita Que les avisa Cada vez que subo un nuevo video Y háganse miembro del canal Con la opción de unirte Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Juancin127 Twitter y Instagram Y Tiktok Y Juancin en Twitch Y en Spotify Compartan el video Con algún amigo O amiga Si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Y dejen por supuesto El comentario que tengan ganas En la casilla de comentarios De acá abajo Nos vemos en el próximo análisis Adiosito